Y la cantidad y apertura de los medios de comunicación, ¿hasta dónde tú entiendes que nos han ayudado o también hasta dónde nos han hecho daño? Eso también forma parte de la política pública, quiera lo que no. Mira, si el merengue hubiese tenido una política desde el Poder Ejecutivo de darle preeminencia al merengue en los medios masivos de comunicación, empezando por el propio Canal 4, las emisoras radiales, en fin, otra sería la situación que se estuviera viviendo con el merengue. Y el merengue, desde mi punto de vista, pues está en un momento crítico. No hay nuevas figuras del merengue. Se dice que no hay crisis de merengue porque hay orquestas de merengue que han podido permanecer por más de 30 años. Sí, pero esa es cuando... Imagínate tú una cosa, Fabio. Cuando de aquí a 15 años, 20 años, que algunos de los líderes del merengue ya no estén. Que nuestra generación ya haya declinado o haya declinado. Las nuevas generaciones no van a consumir merengue. Pero ¿no irá pasando también un poco el efecto de que la juventud de hoy no es tan bailadora del merengue como lo fuimos nosotros en nuestra etapa? No, no, eso no va a pasar por una razón elemental. El tipo de baile, o sea, el baile no hace daño a que no se siga proliferando y ampliando el merengue. Se puede bailar y todo eso y lo bailan, pero te voy a decir algo. No, no hemos sido capaces de acercarnos a los códigos sonoros de las nuevas generaciones y de... ¿Por qué surge? A ver, ¿por qué tú crees que surge el dembow, el trap, el reggaetón? Porque los jóvenes no se ven reflejados en la música anterior. La realidad que ellos viven, la realidad social, les está pidiendo a gritos que se manifieste de alguna manera. Y ellos se inventaron, al haber una democratización de los medios como es la computadora, el internet, todas esas cosas. Se inventaron su ritmo y se inventaron sus letras con su realidad.